Bueno, después de esta marcha con fórmula abierta, continuamos con más música. Si podemos, porque uno ya no está para estos trotes, toda la noche bailando, toda la noche bailando. Que sí, que sí que estás, que lo haces fenomenal. ¿Y dónde vamos ahora? Porque yo no me lo sé ya. Tú tranquilo, relájate, que yo sé a dónde vamos, no te preocupes, porque sí que es una familia vinculada al mundo de la música, sí. Un montón de miembros de esta familia han hecho del apellido Flores, pues un apellido por todos conocido. Y es verdad, hemos tenido ya al principio del programa a Lolita, una de sus componentes más importantes. Y tenemos ahora encima del escenario a otro de los componentes de esta maravillosa familia de los Flores. Sí, y nos presenta su nuevo trabajo discográfico, él es José Flores. Busco un rinconcito que me pierda tu mirada, que me canse de tu risa, que él me dé todo por nauda. Busco un rinconcito y que le diga al mundo que te quiero con locura, y cantarte poco a poco, susurrarle a la luna. Quiero un rinconcito que me pierda tu mirada. Quiero un beso tuyo para encerrarlo entre paredes, con aroma de infinito, que me coma si es que puede. Busco un rinconcito y que le diga al mundo que te quiero con locura, y atraparte en un suspiro, y jugar sin ataduras. Y que me pidas solo, un rincón para nosotros, pa' ti y pa' mí. Quiero un rinconcito lleno de besos y abrazos, lleno de calor, hay que diga te quiero a los cuatro vientos, que me des la vida, la luna y el sol. Busco un rinconcito lleno de besos y abrazos, lleno de calor, hay que diga te quiero a los cuatro vientos, que me des la vida, la luna y el sol. Busco un rinconcito, hay pa' guardar el firmamento, pa' sembrarte mil estrellas, para darte el cielo abierto. Busco un rinconcito y que le diga al mundo que te quiero con locura, y quedarme a tu lado, escribirme partituras. Y que me pidas solo, un rincón para nosotros, pa' ti y pa' mí. Busco un rinconcito lleno de besos y abrazos, lleno de calor, hay que diga te quiero a los cuatro vientos, que me des la vida, la luna y el sol. Busco un rinconcito lleno de besos y abrazos, lleno de calor, hay que diga te quiero a los cuatro vientos, que me des la vida, la luna y el sol. Busco un rinconcito lleno de besos y abrazos, lleno de calor, hay que diga te quiero a los cuatro vientos, que me des la vida, la luna y el sol. Quiero un rizocito lleno de besos y abrazos lleno de calor Ay, que diga te quiero a los cuatro vientos que me des la vida, la luna y el sol Gracias, os quiero